pero lo que se especula es que probablemente el Kinzhal desarrolla algún tipo de trayectoria extraña también hay que decir que el Kinzhal desarrolla velocidades hipersónicas pero no en la categoría del circón esto es muy importante estamos hablando de un pseudo balístico un cuasi balístico como el Iskander un sistema que utiliza un motor cohete que le propulsa mientras mantenga combustible hasta que lo consuma eleva K y no sé qué y eso es lo que hace que consiga muchísima velocidad pero no estamos hablando del circón el circón es otra cosa completamente diferente por eso es una revolución el circón es la revolución hipersónica yo creo que la gente no entiende la clave de este misil y lo que va a representar para el futuro y por eso la novedad y la sorpresa la singularidad de que Rusia lo tenga o no lo tenga nada más entonces del Kinzhal lo que con seguridad se sabe porque se han visto ya unos cuantos ataques es que lleva a cabo un ataque terminal en vertical como el Iskander en sus 90 grados esto pese a que muchos piensan que está relacionado con la trayectoria yo creo que está relacionado simplemente para evitar las defensas y probablemente el Kinzhal esto no es seguro es una especulación seguramente desarrolle una trayectoria parabólica seguramente en las capas altas de las múseas para evitar que cualquier sistema defensivo ABM pueda alcanzarlo y caiga como hablamos antes prácticamente en la vertical del objetivo reduciendo mucho no voy a decir evitando reduciendo mucho las posibilidades de que las defensas le caen aparte de esto seguramente tiene una cabeza de combate diferente al Iskander o una cabeza penetrante de Iskander modificada hay que entender que el Iskander tiene 7 tipos de misiles ya lo hemos hablado pero dentro de lo que son los misiles balísticos hay algunos que tienen submoliciones hay algunos que tienen cabezas de fragmentación luego están los antiburger que se llaman pero que lleva es un pedazo de troncho macizo prácticamente en medio del misil que es el penetrador que es un sistema que está diseñado para entrar yo te voy a poner una foto súper chula de una captura del Iskander en la que se ve como el misil entra en el suelo como mantequilla pero como un cuchillo mantequilla entra y a partir de ahí penetra los metros que sea y luego pega el pepinazo entonces se entiende que el Quinsal tiene algo que ha evolucionado esa faceta seguramente para conseguir precisamente lo que hablamos también antes del circo y es más un impacto cinético o sea por velocidad el impacto que el impacto sea lo que hace el daño y no que la cabeza de combate sea lo que te fragmenta y provoca los daños como en un misil normal o una bomba o cosas así y ahí está la clave a mí es bastante desconocido pero vamos seguramente esto va por lo menos comentado no es una certeza al 100% porque estas cosas no lo vas a tener pero seguramente estamos hablando de una evolución del Iskander que ya han cuidado con él pues a máximo grado lo que es temible temible no lo siguen lo mismo yo lo he visto ya me acuerdo el paripeque que hizo ahí el circo ¿no te acuerdas? ahí que salió el tío ahí apoyar una cosa que al final decía esto parece una perola de esta de los de la leche y tal ¿Clisco no? ¿no era Clisco? sí Clisco sí salió Clisco allí y luego salió otro paisano ahí y te decía mira esto es la prueba de que lo han interceptado un SM3 y no sé qué y tú decías o bueno por si tú lo dices de nada macho tampoco nos vamos a pegar yo eso para mí no demuestra nada eso puede ser cualquier cosa porque hay mucho desconocimiento de las municiones rusas yo creo que conozco bastante el tema militar a todos los niveles prácticamente de todo el mundo yo creo que no hay ningún país que tenga tanta variedad de bombas bombas misiles y demás las uñas también tienen muchas pero ya su arsenal se ha reducido bastante entonces hay muchas bombas muy desconocidas rusas bombas convencionales bombas penetrantes que tienen cabezas muy duras que son penetradores y eso podría ser precisamente la cabeza de un penetrador de alguna bomba de estos modelos extraños que hay por ahí que a ver te cuesta a través de ellos porque muchas cosas te han quedado como en el baúl de los recuerdos ya mucha gente ni habla de ella bombas no sé cuántas habrá pero probablemente hay igual 100 modelos obviamente Charly yo me estoy muriendo por preguntártelo ¿cómo has visto tú que Rusia ha desarrollado el quinzal en el campo de guerra ucraniano? ¿crees que ha tenido buen éxito? ¿crees que lo ha usado mucho, poco? Mira el primer quinzal que se usó se usó contra un búnker de lo que se llama un búnker nuclear de estas bases soviéticas que había yo creo que era Ivano Formins o por ahí era Ivano Formins ¿cómo se llamaba eso? Liof por ahí un poco ¿cuál? Liof ¿puede ser? Leópolis No Liof está un poco más eso está pegada a Polonia vamos a decir no esto es una zona que me ha salido muy castigada que está digamos entre Liof Leópolis y Odessa esa zona ahí un poco fronteriza con Moldavia y todo esto hay una zona por ahí y había lo que se llama un búnker nuclear un búnker nuclear siempre cuando se habla de estas cosas hay que pensar en estas bases que eran los almacenes de armas nucleares en la época soviética o cosas así cosas que ya estaban en desuso pero que estaban muy que eran blancos extremadamente duros porque tenían búnkers subterráneos y con mucho refuerzo de hormigón tal vez hay una cosa que se llama el SKKP que es la posibilidad de destrucción contra un objetivo fuertemente protegido no me acuerdo no me acuerdo que presión eran de hormigón bueno por lo tanto yo entonces el SKKP de esos sistemas de esas instalaciones es tremendo o sea no hay nada que le tires convencional que te pueda destruir eso y la primera quien sabe que se lanzó me acuerdo muy bien me acuerdo hasta el segundo el primero se lanzó contra esa instalación un poco muy en la retaguardia muy como una zona como muy digamos dejada de la mano de Dios de todo esto que está pasando y que era que era pues era el principal almacén de misiles Tosca U de los subterráneos detrás de lo que tenían ahí entonces yo estuve mirando al pasar claro como no puedo gastar pasta en ello pues tenía que mirar las imágenes de satélite que trabajan de resolución por eso es lo que tenemos entonces claro tenía que mirarla de baja resolución y comprobar cambios y no sé qué que si el pixelado no era suficiente pero era suficiente para ver que sí que pasó algo y que pasó algo se comentó fue muy comentado por el Ministerio de Defensa de Ruso me acuerdo precisamente no dieron muchos detalles salvo que atacó un almacén de misiles Tosca U que cuando aquello estaban lanzando un montón y Atans todavía no estaba cuando aquello y vamos la esperanza era lanzar porque tenían no sé si 800 misiles Tosca que eran una burrada arsenales de la época soviética que eran una burrada y estuvieron tirándolos como si no costase entonces a partir de ese momento hubo un cambio y se redujo muchísimo el lanzamiento de misiles Tosca entonces más o menos esto es Sota Caballurei y dice pues es muy probable que ese ataque sin que pudiéramos confirmar nada con satélites porque por supuesto ni Mazat no lo y tal ni ninguno de estos te presentan los resultados de esos ataques rusos salvo que te lo puedan vender como que han matado civiles entonces sí que te lo sacan pero si han atacado una base un éxito por ejemplo esta supongamos y han destruido el arsenal de misiles Tosca o una gran parte de ellos pues eso no te lo van a sacar pero sí que es muy probable que pasase ¿por qué? porque es el objetivo ideal para un misil que ataque por cinética o sea un misil hipersónico un circun sería ideal también entonces el quinto es ideal ¿por qué? porque antes de estallar penetra X y claro ahí te llega hasta digamos la estructura reforzada y es cuando pega pepinazo y a lo mejor no llega a alcanzar la estructura al interior de la estructura pero igual te lo colapsa y por eso igual es suficiente entonces esa es la gracia de estos sistemas el siguiente ataque fue contra unos depósitos de combustible subterráneos en la zona de Nicoláez no me acuerdo Constantinizca o algo así no es que claro ahí hay 450 Constantinizca y todo se llama igual macho a veces te pierdes ¿no? pero bueno hay uno por ahí que está en la orilla de aquella entrada de agua que hay por la zona de Nicoláez un poco ya adentro en el territorio estamos tirando para el centro y ahí hay una instalación de depósitos de combustible de estos subterráneos y queda pues es el objetivo ideal lo que hablamos ¿por qué? porque si le tiras bombas incluso si le tiras un escández a alguno penetrante a lo mejor no consigues el objetivo en cambio si este Quintzal que le hemos otorgado un plus más que el escández ¿no? ya digo no es una certeza pero más o menos la lógica te lo dice y luego tenemos el Chircon pero a mí me da la sensación que el Chircon te le corta el caro me da la sensación que le corta el burro entonces claro pues digamos que el Chircon lo usan solo para cosas súper especiales ¿no? hasta ahora que yo sepa tres veces solo y el Quintzal ya sí se ha usado más veces no tantas como dicen los ucranianos pero es posible que una docena de veces sí que se lo usamos y una fue contra ese depósito subterráneo y ese depósito fue destruido entonces en ese sentido pues la impresión es que el Quintzal cumple pero lo cumple el Iscander el Iscander lo cumple también el Iscander cada vez que se baja el Iscander la lía es que yo no he visto ninguno derribado yo vamos o al menos ninguna prueba al pedir peras todos van como yo hasta pedir peras adormo pero es que es verdad es que solo tienes que ver los resultados o no sé